Otro día más en A House for Alesa 3 o Una Casa para Alesa 3, si lo quieres decir en español. Che, boludo, en uruguayo lo decimos. Tengo aquí un guardadito cerca del final número 8, que me lo salté. Nos salió el de Pinocho y el de Pinocho no era el final número 8, era el final número 9. Y entonces dirás, pero ¿dónde está el 8? ¿dónde está el 8? Pues aquí. Aquí. Para ello tenemos que volver a la entrada principal de la casa de Alfred y usar la llave de oro aquí. Bueno, a todo esto usé la llave de oro aquí. Es que hay como muchos sitios que me he dejado. Sí, ¿no? Sí, 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 ahí le dimos una palanca. Pero me había dejado una habitación que es esta de aquí, llave de oro. Y además del final número 8, hoy voy a sacar todo lo que falten, ¿vale? El número 10, el número 11 y el número 12. A ver cuánto da de sí. Tened paciencia, que a lo mejor no es muy largo. Y si es muy largo, bueno, vete a por algo de beber, comer, lo que sea. Haz tu serie de ejercicios, limpia los cajones de la ropa interior, lo que quieras. Pero aquí vamos a estar, lo que haga falta. La habitación de la muñeca que se mece. Esto dice ZZ, está durmiendo. Oh, señor Bob, ¿quieres despertar? Sí, Obi, completamente de acuerdo, Obi. Eso, díselo a alguna persona que conozco, que dice, ¡Ay, las familias! Es que la sangre tiene que permanecer siempre. La familia es familia. Muy bien, Obi, te voy a traer aquí, de portavoz. Señor Bob, ¿quieres despertar? Vamos a ver qué pasa si digo sí. XD ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué sueño tan loco! ¿Sabéis quién le pone voz a Mr. Bob en el juego? Era Lessa y buscaba Greta. Maffer se va con su familia normal, en la que no hay malicia. Vaya, miren nada más, mi casa de juguete. Quien diga eso, la familia nunca tuvo problemas, ni conoció familiares que echan a sus propios hijos de casa, por ser lo que no esperan. Espera, la persona que te digo que tengo en mente si ha tenido problemas con la familia, y precisamente es como que no se explica por qué hay problemas con la familia. No lo sé. Bueno, se la iba a regalar a Lessa. Una casa para Lessa. Lástima. Seguro ahora está muerta. Pasaron 99 años. Me encanta la habitación de Mr. Bob, con su camita. Ser morbado, tanto tiempo se ha hecho aburrido. Tal vez debería volverme bueno. ¿Sí? Sí, eso es, ayudaré a la humanidad. Comentaré por darle me gusta a publicaciones en redes sociales. Guau, pues es una gran contribución. ¿Qué tal si lo haces? ¿Qué tal si le dan like a este vídeo? Eso seguro, para ayudar a la humanidad. Pues a lo mejor hace aquí como una telaraña de bondad. La gente no está enfadada y todo va bien. Quizás por un mundo con más me gusta en redes sociales. Final 8-12, sueño. Y en versión original, dream. Dream, 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 dream. And I can see. Bueno, ¿qué os puedo decir de este final? Ah, bueno, os comento. La voz del que pone el doblaje, a Mr. Bob, no es ni más ni menos que su creador. Axel, Axel. El creador se llama Axel. Muy bien. Siguiente. ¿Mirad los créditos? Todavía no. Elga te visitará por la noche. Entonces ya sí, nos vamos a nuestra partida original que es aquí. ¿Ardache? ¿Ardache no te he visto? Mejor que se suscriba a Ardache. Pero bueno, qué privilegio tenerte aquí. Ardache, que yo creo que es de las personas más antiguas que conozco de los tiempos de YouTube. Tiene también Twitch. Hace streaming muy bueno. Y tiene un acento muy bonito, canario. Me encanta tu acento, Ardache. Hola, bonito. Aquí estaba acompañándoos en el look. Que os lo que tienes que hacer, Ardache. Bien, bien, bien. Ah, no, no, no. Este no era el que queríamos. ¿Qué archivo era? Ah. ¿Qué raro? Pues sí, yo pensaba que sí. Que tenía que ser este. Me estaba persiguiendo a Elga. Tienes como otro después de... Yo te iba a decir que me gusta el tuyo. Andalucía. Que tienes una voz melosa y parece podcast. Da gusto escucharte, Ardache. Me acabas de subir la moral. Gracias. Pobre, el ha llamado antiguo al archivo. Qué mala soy. A ver, a ver, que no me quiero perder nada. Leo chat. Sí, Maffes lo decía porque su familia no es tóxica. Maffes tiene una familia muy bonita. De estas que dan ganas de tener familia. Si supieras que todas van a salir así. ¿Qué? Empatizo con Maffes. Yo me distancio de la familia tóxica. Dice Epomami. Y... Moral más uno. Moral más uno. Sí. Qué bonito, qué bonito. Ah. Puede ser este. Este. En el que te estaba persiguiendo Ericka. Es surgery time. Es surgery time. Hora de la cirugía. No pasa nada. Una buena cirugía no hace daño. Lo que pasa. La casa paraliza. Agüí. Hazle el lío. Hazle el lío. ¿Será por arriba o será por abajo? ¡Ay! ¿Por qué se ha quedado quieta? Se me ha quedado quieta. Elga. Por no ver los créditos. Elga me va a visitar. Ya tengo... Ah, por cierto, que no me he apuntado. Final número 8. Sueño. Muy bien. Se ha parado antes del hueco. Y el guardado. Ahora lo voy a hacer bien. Voy intentando pararme ahí. Que no sé si ha sido culpa mía o... Culpa del juego. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! He pasado la habitación. No, por favor, no te vayas Regrésale, prometo que usaré anestesia o tal vez no Guay, concéntrate, ole Bueno, yo he guardado toda mi ropa de invierno Nueva recién comprada y algunas cosas sin estrenar Bueno, para el invierno que viene, mantén la determinación chino Y el peso que tienes ahora, que si no, no te vale Yo, bueno, tengo todavía todo revuelto Hay algunas cosas de invierno, otras de verano, pero... Maldo, su voz suena como la voz de un juego de novia tóxica Eso dices de Elka, pues entonces te visitará en sueños A Mav le gusta más la enfermera rosa, aguja gigante Chas, chas, chas ¿Quién será esa enfermera rosa, aguja gigante? ¿Ha salido aquí? ¿O es de otro juego? Guardamos, antes de que pase nada malo Y... Venga, Ipomami, te dejo en modo podcast por un ratito Que vaya bien Besito Del juego que jugué hace mil De Gregory Horror Show Ah, me suena un montón No me acuerdo Eso en cuanto vea una imagen ya lo ubico ¿Tú se te acuerdas, Maldo? Nítidamente A Human Torso A Human Leg Sí, porque iba con una jeringuilla gigante Una lagarta rosa enfermera Pero bueno Ahora miraré en el descansito No mira Tengo un foto de la lagarta con la jeringuilla En ese tiempo Era tiempo de salida de COVID Ah Yo leyendo que si una lagarta rosa enfermera Con una jeringuilla gigante Ah, lo típico Que juega de porno Pues no fui yo Mira, la waifu gigante Yo fuerte Yo waifu Yo bonita Yo kawaii Vamos a decirlo en ingreso Mi strong Mi waifu Mi pretty Mi kawaii Que guay Hije mía De placer Esa pa' blaco Que hay Por tu culpa Noa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por culpa de blanco Por culpa de todo Y por culpa de creepy Anda Ah, pero bueno Y este agujero en la cabeza Nuevo, eh Yo no había vivido esta muerte Así que muchas gracias, Noa Por haberme enseñado algo nuevo Que no Que era broma Siempre culpa de creepy Sí Ella querer No es no Charquito Sangre Y algo que coger aquí Ah, human torso Pues no se coge No mira No mira Siento que he dado toda la vuelta O es todo así No, no Es todo así Llegaré a algún lado Siempre me en paranoio Diciendo A lo mejor el creador Me ha puesto ahí Una sala Infinita Oye 80 damas de hierro Sigue el caminito Menos mal Que han dibujado Como un caminito Evidente, ¿no? Ah, Alessa, viniste por mí Greta, ¿estás bien? ¿Qué trama Mr. Alfred? Me necesita para alcanzar el sueño de Zagarakatán Planea volverse la entidad más poderosa del universo y llenar todo con tristeza y horror Mezclo nuestro mundo con el mundo del horror No te preocupes, tengo algo para ponerlo a dormir Muy bajita la voz de estas dos Algo que conseguí de su hermana Pero no hay tiempo Greta, ¿os gusta más Greta que un tonto un lápiz? Advertencia, la opción que elijas determinará el final que obtienes Solo un final se considera canónico Guardamos Y aquí tenemos ¿Hay que salir de aquí o debo enfrentar a Mr. Alfred? ¿Vamos a sacar los dos? ¿Empezamos por salir de aquí? No, prefiero el lápiz Pues hay que salir de aquí, Maffer Sí, vamos Hay que irnos antes de que vuelva Seguro ya sabe que mataste a sus generales y debe estar furioso Pero bueno, salgamos de aquí antes de que regrese Anda, anda Me va a soltar aquí Tu vida en verso Es it, es it Lo logramos Sabes, este nuevo mundo no está tan mal Tan solo hay que esconderse, Mr. Alfred Por fin un poco de paz No esconderemos No esconderemos hasta morir Que ha faltado ya una S Nos esconderemos hasta morir Cobarde Final, cobardes Es mejor que enfrentarnos a él Hay que encontrar un nuevo hogar Mientras tengamos el amuleto de conejito No va a encontrarnos Sí Y así Alice y Greta vivieron escondidas de Mr. Alfred Su nueva vida posapocalíptica Era una mierda Y su relación se deterioró Lo único que hacían era quedarse en el departamento escondidas Mirando los muebles Los chistes ya no daban risa Y las miradas ya no tenían amor El romance se estaba desgastando Sin embargo Después de todo lo que vivieron Quisieron darle otra oportunidad a su relación Tuvieron éxito Volvió la chispa del romance Queda a tu criterio Eso que no El final malo Bueno Más vale relación deteriorada Que muerte Bien Final verdadero Obviamente Este no es el final canon A lo mejor era un no El autor es otro que cree que el amor dura dos años De eso podríamos hablar Jo, chino Tío No sé si hacer directo el sábado Y hablar de ese tema Que hay psicólogo y psicóloga De verdad Y con libros escritos Que piensan Que te justifican El por qué dura dos años El amor Y que si todo viene De cuando De que eso es una respuesta evolutiva Enamorarse Fue una cosa que hizo el ser humano Por evolución No lo sé Hay cosas que no me gusta nada De esa psicóloga que escuché Si hablamos de eso me voy Que la gente es muy rancia ¿Tú crees? ¿No habrá de todo un poco? ¿No habrá pie a debate? Algunos de una cosa Y otros de otra ¿Nadie cree en el amor? Ah, bueno No era tanto hablar en el amor Iba a llamar como Eh A ver si superamos esto Se iba a llamar No Sí, a ver si superamos esto O tenemos que superar esto Que creo que lo iba a llamar Y quiero Mmm Poner a debate Porque hay Gente que dice Mira, es que somos así Porque hemos evolucionado así Porque cuando En tiempos de las cavernas Hacíamos esto Y lo otro Y lo otro Y pienso yo que Realmente Cada uno puede ser Lo que quiera ser Todo puede Está más que superado ¿No? Que el ser humano Es naturaleza pura Somos más que naturaleza pura Entonces Quería ponerlo a colación El deseo sexual Dura dos años ¿Qué locura es esa? No es tan locura Tiene su base Y su estudio Pero Cada uno Luego Después de ese estudio Que hay Puede ser lo que quiera ser O puede amar lo que quiera amar O puede Psicólogo fumando porro Que justifiquen lo que quieran Con el libro Yo soy yo Y mi experiencia es la que vale Sí Por eso A ver, por ejemplo A ver Yo luego no sé si cortar esto O bueno Se estará comiendo esto La gente del YouTube No pasa nada Hay una edad biológica Para tener hijos Y casi toda mujer Siente la necesidad De tener hijos Porque evolutivamente Hemos desarrollado Esa necesidad De crecer Reproducirnos Dejar aquí Una Un linaje genético Y morir Pero Y si no Joder Y si no Y si no Yo Vamos a ver Puedo ser lo que quiera ser Puedo ser lo que quiera ser Y puedo pensar lo que quiera pensar Joder Que tenemos ordenador Tenemos tecnología Tenemos ropa Y tenemos cosas Que se han hecho Más allá De lo que es La puta naturaleza Evolutiva Esas religiones Te gusta más una secta Que La sexualidad es muy extensa Estamos hartos De la generalización De los psicólogos Supongo que luego También habrá psicólogos De un bando Psicólogos de otro Pero No lo sé Deja el tema para el sábado Calla Que te termine el tema No te creas A lo mejor el sábado Que no me apetece A los sábados No me apetece hacer nada Por la noche Bueno ya veremos Conclusión Puedo hacer lo que quiera hacer Tengo ordenador Jugador promedio De lo Así pienso yo Me callo Me callo Seguimos Pues queda a tu criterio Si estas dos tuvieron Una relación Buena o mala Final 10-12 Escondidas Como ratas Pobre rata Que mala fama tienes Y que listas son Igual que las palomas Escondidas Falta el 11 Y el 12 Mirad los créditos Por favor Miradlos alguna vez Aunque sea Para apoyar A los actores de voz Que casi todos son Streamers de Twitch Los actores de voz Pero bueno Todavía no Lo haremos en el final 12 Pagaron a los actores No creo De hecho A lo mejor Los actores Pusieron dinero Para poner voz De esto Que tu haces un Patreon Mira Maffer Copia la idea Mira Estoy haciendo un juego Soy el creador De los juegos de Alesa ¿Quieres poner voz? Pues Hazte un Patreon Pon 20 eurillos Y te dejo poner una voz A un fantástico personaje Y entonces luego ya Te pasa el creador El guion Mi waifu Mi pretty Mi strong Y ya está Pagaron Quiero pensar Pues debo enfrentar A Mr. Alfred Los voces no Porque además Luego ya Cada una A mí me gusta Que no tengan voces Porque luego ya Cada uno Se luce en su casa Y le pone la voz Que quiera Pero puedes desactivarle Las voces Puedes activarle O desactivarle Como ha hecho este Tenía miedo De no volverte a ver No pasa nada Greta Todo va a estar bien Si algo pasara Solo quiero que sepas Que eres la persona Más importante Para mí En todo el mundo Y no importa Donde o como Siempre estaré Esperándote Lo sé Greta Tú también eres La persona más importante Para mí Pero ahora No hay tiempo Para eso Tengo que enfrentar A Mr. Alfred Y detenerlo Yo creo que Ni pagaron Ni cobraron Habrán tenido Una copia gratis Del juego Es lo más Probable Ni una cosa Ni otra Guardamos por aquí Aunque para qué Casa destruyéndose Uy, uy, uy Oye Ahora me parezco A Greta Con el outfit lunar ¿Qué? ¡Aleza! ¡Aleza! ¡No, Greta! Es salvable Gatito Un gatito Chiquitito En el tren Bueno Más bien En el metro Corre, Neo Corre Esit, Esit Bueno, Esit, Esit O salvar Bueno, espérate Vamos a hacer guardado Aquí ¿Y qué pasa si yo me voy Por la Esit? El actor que dice Stars En el Resident Evil 3 Original Cobraría algo Uh Estaría bien saber A ver quién fue No, no, no A la salida No te deja irte No, no se corre En el tren Que está prohibido Si vas Si vas en la parte Delante del tren Llegas más rápido Neo No, bueno Llegará más rápido Que los de atrás Más rápido No, antes Dice Greta Es seguro Alisa ¿Qué debo hacer? Ah Ahí está Ahí está Final El número 11 Va a ser unirte a él ¿Verdad? Mr. Alfred Deja que me una a ti Unirte a mí ¿Por qué? Haría lo que sea Por Greta Yo veo Stars Este es el que puso La voz de Stars ¿Eh? Qué interesante Supongo Que no me tendría Para tener nuevos Serpientes La carota de Muffet Good Y así Mr. Alfred Utilizó a Greta En un ritual Para alcanzar el sueño De Zagaracatal Mr. Alfred sorprendió Y eliminó a Zagaracatal Convirtiéndose así En el ser más poderoso Del universo Alias y Greta Se convirtieron En las esclavas De Mr. Alfred Y desconcedió La vida eterna Lo acompañaron En su travesía Por llenar el universo Con horror Una eternidad De tristeza Un mar de horrores ¿Esto es lo que querías ver? Final 11-12 Horror Estás feliz ¿Esto es lo que querías? Sí, creador Esto es lo que querías Mirar los créditos Aún no Y no está prohibido Si no molesta A los demás viajeros Irse adelante O correr Correr Enfrentar a Mr. Alfred Bueno Esto es a lo que hemos venido Preparado Listo Final 12 Ahí que va Mr. Alfred Voy a detener Que es un culo Pero es que seguro Que el videojuego original No decía que es un culo Estoy viendo Cada licencia Que se toma el traductor Que no Por ejemplo En el capítulo anterior Encontramos a Pinocho Y dice Soy Pinocho Y el culo te abrocho ¿Pensáis que eso decía El original? El original I'm Pinocho And I want Cuddle with you Quiero Cariñitos Contigo Cariñitos Esa libertad El traductor La aplaudo Ah, sí Hace lo que le sale Del culo Nunca mejor dicho Bien, traductor Un glorosio A ver ¿Qué es El Un culo Un glorosio Un montón de flatulencia Es que ni se molesta En escribir bien Glorioso Ni se molesta Escribir bien Glorioso Pero Suficiente De culos Aquí ya El argentino Iba borracho Vamos a funar El traductor Che A ver si viene Los créditos El traductor Se va a cagar En guardia Ese culo Jajajajaja Enfrentamiento final Gracias juego Gracias por este guardado Las cosas Cuando están bien hechas Así sí Vamos a ver Vamos a ver el sistema Vamos Alesa Usa el poder De tu enorme culo Cuando Mr. Alfred Aparezca Presiona Z Enter Click De confirmación Cerca de él Para atacarlo Con tu culo Ah Esperamos a que aparezca Unocoso Prolizo Ay Eso Eso es malísimo ¿Verdad? Eso Yo no quiero Eso Nos quedamos Toda la noche Aquí Unocoso Paraleza A ver Pero es que Otra cosa No he visto Ay Me tira casita De muñeca Ajo Paraleza Que bien Que bien Que bien Bebemos un poquito Si en este caso Lo del culo Si parece que Que iba en serio Algún culo Tenía que haber Verdadero Te incrustó La casita En la cara Cuando aparezca Y cuando va A aparecer Humo mortal Humo mortal Ah Dios mío Que tiene diferentes Sistemas Vale El humo mortal Me tendré que poner aquí Para que no salga Culazo Ya va uno Faltan nueve Ataque No Ataque de lanzas No Ah Las lanzas salen En la sangre El humo sale En las velas Vale Entonces cuando sea humo Te pone En la sangre Y cuando sea el lanza Te pone en la vela En la vela Ah Perdón culazo Ataca Si perdón 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 Es que estaba aquí Como Unos cosas paralelas Casa paralelas El ataque de la casita Que te persigue Puede ser Ay Te la comiste Es que no puede ser Vale La casita Te hace un círculo Así que ponte en el medio Cuando salga casita Tú al medio Hay que pillar Hay que pillar el sistema Con ser y cantar Ataque de lanzas Entonces aquí Ok Ay Pero ¿Por qué te vas Caminando a la lanza Por tu propio pie? Es que De verdad Pero bueno Así vemos otra muerte Podríamos ver también ¿Para qué fui? Qué rabia está Subcero ¿Qué tal? Bienvenido También tendríamos que ver La muerte de humo ¿No? ¿La queremos ver? ¿Queréis ver Cuando me como el humo? Humo mortal Venga Humo Humo Bueno Esto lo vemos ya Con la muerte del vapor ¿Dónde está la muerte? Hay que voy El vapor ¿Dónde está la muerte? Ahí que voy El humo no es solo la vela Es en todos los espacios Donde no sale lanza Sí, 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 sí Yo tomo la vela De referencia Creepy Por tu culpa Tomo la vela De referencia Luego ya sé Que el espacio De al lado Sí es seguro Intercalado Sí, 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 sí Muere Un bip ¿A qué va a ser primero? Atenta Vale Culazo Siguiente Culazo Oye Pues eso me está dando resultados Ponte aquí todo el rato Como el monstruo de la alfombrilla Que le pillé el bug Ah Una casa paralela Al centro Humo mortal Aquí De hecho De hecho Casi todo va a ser seguro En el centro Salvo la lanza Muévete un poquito Ataque De lanzas Tomo la vela De referencia Para Comer el humo Ajá Culazo Vale Van tres Se siente la tensión A house for a lesa Permanece en el centro Y espero que No ponga Nueva trayectoria En la casita No Siempre hace esa Bueno Podemos un poquito Culazo Y el gatito Neoprogramer Me ayuda Culazo Mover Un poquito Un poquito Culazo Mover Un poquito Le quedan tres golpes Humo mortal Permanece Una casa paralela Al centro Pero Pero La casa ¿Para cuándo? Vamos un poquito Humo mortal Permanece Si no quita el diálogo No te ataca Tú puedes O podré A no ser que me metan Una nueva Mecánica Humo mortal Y lo que es la gratis Vamos a ver Un poquitillo Está bien Que dependa de mí Que el diálogo Se quite ¿No? Porque así Cuando me avisa De lo que me va a lanzar No me pilla Por sorpresa Casa paralela Al centro Oye ¿No? Que el diálogo Cuando me lanza cosas Si lo salta Él solo No depende No depende de mí Culazo Le cambiamos el atuendo Lo hacemos con el traje original Tenemos baño Pelota Shinobi Uniforme blanco Del asilo Se puede Se puede Se puede Tengo Femi Ataque De lanzas Ay Culazo Y Easy GG Tutorial Muy bien Ah No ¿Otra evolución? ¿Qué dices Chaval? ¿Cómo? ¿Sabes por qué Tenías fe en ti? Porque era Easy Fácil Puro Sí Pero tenía otra evolución ¿Por qué te ríes? A ver Vamos a pillar Tenemos seis cuadraditos Viene un ojo Permanece abajo ¿O qué? Lo querrás fácil Tenemos que estudiar La trayectoria De esta bola Tal vez simplemente Ser más rápido Que la bola Grabando Para ver La rabieta Sub-0 ¿Qué me puedes contar De ti? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu tarde? ¿Si me donas dinero? Te doy la rabieta De tu vida ¿Cuánto pagarías Por una buena rabieta? De acuerdo Bolita 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 Va por arriba Va por ahí Hace siempre El mismo movimiento No puede ir En diagonal No puede ir En diagonal No puede Epa por favor Epa por favor Que no ha sido adrede O dice Cobrarle al sub-0 Que parece que solo quiere Mi destrucción Y mi rabieta Y todavía no sé Si es mala gente O buena gente No puede ir En diagonal Ay Ok Ok Buena técnica Muy bien Mr. Alfred Que te peten Aquí no puedes venir Pero si podría hacerme Todavía me la puede liar Que me revienta Me revienta No, no, no No, no Uy, uy, uy Uy, que esto Si va a ser más complicado Porque no le tengo pillado El sistema Por favor Gente inteligente Pillarle el sistema A la bola Que no me quiero morir Hace siempre Como el mismo recorrido Entonces Si lo ponemos Como algo mecánico A ver Primero la bola Después va para arriba Qué estrés Venga Dos toquecillos Y luego tendrá Tercera evolución Vale Vete, vete, vete Vale, vale, vale Vale Todo bien Ya le he pillado El truco a la bola Escucha Te deja guardar Qué te va a dejar guardar Creepy Qué te va a dejar guardar Soy buena gente Pero me gusta A veces el salseo Ah, le gusta el salseo A veces Bueno Nadie puede culparte Uff 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 Que te mueres tú sola Le queda uno Le queda uno Me sudan los dedos Me sudan los dedos Perfecto Perfecto Uff Uff Vamos Sí Por probar No se perdió nada ¿Ves esto? Tu hermana me lo dio Maldo se queja Con la empresa Via chat Mientras Mr. Alfred Está débil Alesa le pone el amuleto De conejito En el cuello ¿Qué? ¿Y toda esa sangre Que dejó Alesa Por el medio? Y la tercera fase No hay Nunca te metas Con una trabajadora social Y ahora procede el baile Y ahora procede el baile Nooo No quiero volver a dormir Dulces sueños Dale mis saludos a Bob Me encanta que hayamos tenido En este juego a Mr. Bob Aunque sea Haciendo un cameíto En el Final número 8 Greta ¿Estás bien? Alesa Hacer acercamiento A gato bailarín Hazlo tú Maldo Con tus poderes de edición Que yo sé que los tienes Pero bueno Greta 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 Un último regalo Antes de volver a dormir Hasta nunca Alesa Claro tío Te han quitado lo que más amas Tenemos que haber cogido Al final Escondite Relación deteriorada Pero por lo menos Greta viva Duro Pero todavía puede ser Salvable ¿No? Zagaracatal Magia Esas cosas ¿No? Alesa Yo Greta Gracias Por todo Tu poder Maldoran Usa tu poder ¿Tapona la herida Con tu enorme cul? Siempre Te estaré Esperando Greta Siempre Te voy a querer Siempre Que bueno Que bueno Te prometo Que no Que nos volveremos A encontrar De alguna forma Pajaritos Y ahora sí Todos estos personajes Random que conocimos En dos minutos Y no volvimos a saber De ellos Oye Están buenos Sí De Alex Si No estuvo acompañando Todos lloran La muerte De Greta Es una pérdida Dolorosa Porque Greta La tuvimos En el Uno Y en el dos La rescatamos Me acuerdo Cuando te conocí Greta Eras muy mala No sabía No sabía Lo que hacía Greta Greta fue El gran amor De Alesa Y su muerte Dejó Alesa Devastada Subcero Me prepara un café Para relajar Después de tremendo Vos Date Te va a relajar Mucho el café Sin embargo Alesa Sabía que Greta Hubiese querido Que siguiera adelante Sea feliz Y viva su vida Al máximo Eso es así Alesa retomó Su labor Como trabajadora Social Y volvió A la ciudad La muerte De Greta Fue una herida Que nunca cerraría Pero dolería Menos cada día Dos años Luego de la muerte De Greta Alesa Conoció Una nueva Y hermosa Persona Eponine ¿Qué? ¿Yo? Bueno Intentaré estar a la altura La verdad Me gusta Una novia Trabajadora social Y además Sabe de derrotar monstruos Muy bien Sin Neo Estaba todo pensado Para que Epon Se quedara con la colona Sí Comenzaron a salir Se enamoraron E iniciaron una relación Hasta que finalmente Se casaron ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿La he dejado preñar? ¡Pero no puedo dejar preñar! ¡Soy una mujer! Algunos meses más tarde ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? Bueno Bagia Oh Aquí es donde Os estáis enterando Que Eponine Viene con sorpresa Nunca os lo he dicho Pero ya era hora De que lo supierais Alesa tuvo una vida feliz Y hasta tuvo nietos Entonces un día Le diagnosticaron Una enfermedad terminal Y eventualmente falleció Pero bueno Como una vida larga Eponine es un kinder sorpresa Epoplis Ya ha bugueado eso también El Espíritu Santo No obstante La muerte Es tan solo Otro comienzo Dime que no hay un 4 No hay un 4 Pero hay un remake Del 1 Y lo jugaré Y Un remake diferente Remake Remake ¿Guardamos? No No puedes guardar Hola Lesa ¿Nos recuerdas? ¿Te lo puede decir? Somos libres Gracias a ti Nos llamamos Alex Y Thomas Nunca lastimamos animales Eso fue una mentira De nuestros padres Nos odiaban Ah Y los gemelos ¿Sabéis quiénes son? De A House for Así Del 1 Y del 2 Eran los hijos Siamese De Mr. Bob Maltrataban animales Pero no es verdad Son Bueno Los que matan siempre Le he matado muchas veces A esta gente Y nunca nos agradó El señor Bob Ser un monstruo Bajo su control Fue una pesadilla Pero luego que lo pusiste A dormir Nuestras almas Se volvieron libres Gracias Alesa Perdón por todo Ah pues Mira que bien La bailarina Al final se convirtió En una bailarina De Valet ¿Quién era? No me acuerdo De ella Y Greta Al fin El tiempo Es solo una ilusión Que ocurre Mientras estamos vivos Pero no hay tiempo Realmente O sea Greta estaba ahí Para ella Ha sido 5 segundos Lo que ha estado Separada de Alesa Esperen Esperen Tanto tiempo Greta Ahora siempre Estaremos juntas Final 12-12 Felicidad Final canónico Y ahora sí Procede unos buenos créditos Vamos a punto por aquí Felicidad Y Eponine ¿Dónde termina esta historia? Pues esperando Su turno Para venir aquí Eponine Si se parece Algo a la Eponine Real Es fan De El poliamor Así que Ahí que está esperando Para amar A Greta Y Alesa Cuando vengan Al más allá Ahora sí Gente Podemos considerar Que está ya terminada La saga De A House For Alesa Y hay créditos Sí o sí Vamos a verlos todos A ver A.V. Se llama Axel El creador Sierten Ramsey Y Alesa Vanesa ¿Alesa? Vanesa ¿Quién es Vanesa? ¿Quién es Vanesa? Anita Kubela Como Greta Canal de YouTube KnitCute Ya podéis Storkear Para MoniCVT Como Elga Tía Susi Muñeca Sombra Waifu de Cueva Salucío Benedict VG Marieta Aquí tiene su Twitch Doctor Salometi Y El creador Era Pinocho También Era Mr. Bob Mr. Alfred Y Pinocho Soy Pinocho Muy bien Y aquí Lo ha hecho todo El mismo tipo A.V. Dozo A ver el traductor Que yo lo vea Yo creo que el traductor No ha tenido cojones De ponerse los créditos Y quizás Eso es lo que Le ha hecho Ser descarado Gracias a Dios Y a San Pancracio Que no Aguantar el mate Me gusta la musiquilla De crédito Que son Tilesets Que copyright Que dices De copyright No me está gustando Todo esto Que pone Copyright 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 Si Aguanta el mate Sin azúcar Son las plantillas Con los píxeles Los objetos Personajes Eso es Y Ya me he olvidado Del nombre Si Toda la vida Tiene copyright Pero estoy Tileset 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 Suena a catalán ¿No? Tileset ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo Maldoran? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? Tileset Conjunto de teselas Y si le doy Al espacio Es que no quiero darle Al espacio Que se quiten los créditos Pero sí Me gustaría darle al espacio Y que vayan rápido En algunos RPG makers Lo hacen Sí Van rápido Si le doy Sí Le he dado así Con timidez Y va Vamos Como espacio Va rápido Sí Suele ser así Canción de la intro Nananananana Es Diaralesa Por Benedict BG Ah no Diaralesa Era otra canción Que sonó vocal Entonces La pantalla del título La es Nananananana Y todas las demás Las ha hecho El propio creador Alessa Le trae voz Por el creador A Axel Me gusta mucho El nombre de Axel Para una persona Un gato Lo que sea Londoncito Cuidado que llega la ambulancia Epo Nino 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 Bueno A Londoncito Que bien Que tal Vamos a ver Esperando Esperando así Al traductor Cada uno ahí Con un bate de béisbol Unos munchakus Una pistola Unos guantes de boxeo O sea Como la escena esa Que le dan Tortazos Aterriza como pueda Así estamos Esperando al traductor Hantarit Saman Queda para gato Saca los 30 palos Que saco del canal Para Epo Para darle al traductor Se llamará como quiera Pero todos sabemos Que nos dicen cake Creo que son los créditos De RPG Maker Más largos Que he visto en mi vida Gracias por todo su apoyo No, no, no Recuerden El pastel Es eterno Espero que hayan disfrutado Este viaje No tenía huevo No sale Si ha llegado justo al final Disfruta Pero bueno Y esto Ah, Vanessa Ya decía yo ¿Dónde está Vanessa? Se me ha prometido Que había una Vanessa En los créditos Mi abuela Alesa Era una trabajadora social Que combatía demonios No Final Terminator Bueno, pero esto ¿Qué es? Mundo posapocalíptico La nieta de Alesa Esta chavala Existe Gracias a Eponine Que fue la que tuvo el bebé Me dijo que estuviera lista Para uno llamado Señor Bob Es verdad Porque han pasado 99 años Tu nieta Aponine Prezi Pronto despertará Y lo voy a estar esperando ¿Tú también te ves culazo Como tu abuela? No se ve El culo de Vanessa Qué decepción Ya sí que sí Concluimos Una casa Para Alesa 3 A mí me ha gustado mucho El humor absurdo Del juego Se me ha hecho más fácil Que los otros juegos Muy bien Los bosses Bueno Había que pillarles la mecánica Pero No lo sé Lo he disfrutado mucho ¿Qué tal tú? Cuéntame Qué te ha parecido el viaje Ya nos vemos con lo próximo Que suba por aquí A Nunca se sabe el qué Y nada más Muchas gracias Por haberme acompañado Y que vaya bien la cosa Chao